si realmente uno cuando presenta un producto nuevo la verdad que te da una alegría importante esa porque el fruto del trabajo de muchos no es cierto que cada vez que se presenta un producto nuevo intervienen muchísimas personas lleva mucho tiempo esto arranca desde una conversación con el cliente como bien decía iván vos donde te manifiesta sus necesidades es una gran satisfacción llegar a este punto estimamos que la tolva va a ser el compañero ideal para el cabezal que ha sido un poco la insignia el emblema de mainero en todos estos años es fundamentalmente con el cabezal m200 que fue un cabezal desarrollado y patentado por mainero no sólo acá sino en el mundo así que muy bueno por donde se lo mire poder estar y haber logrado llegar hasta este punto y este año se nos ocurrió la idea de estar presentando este nuevo producto de mainero las solvas autodescargables de una manera distinta apuramos a sacar porque nos queríamos promocionar esto hace 15 días creo que más o menos presentó a nivel país mainero las torvas y aprovechamos enseguida traerlas para a nuestra concesionaria en nuestra región siendo creo que los primeros de la argentina siendo como concesionario mainero de presentarlas no somos de los que nos de los concesionarios que insistimos a mainero que queríamos tener estos productos viendo la oportunidad del mercado viendo la oportunidad que el cliente mismo usuario de maiceros en cual mainero lidera cómodamente el mercado de argentina claro es el mismo usuario el mismo clientes y va acompañando la cosechadora también creo que fuimos varios concesionarios que le demandamos la necesidad de tener ese producto desarrollar un producto innovador al estilo mainero como son todas las cosas que hacen ellos de primera primera categoría a nivel mundial y bueno y ahí es que nos encontramos hoy presentando estas hermosas tolva y que creo que tiene unos desarrollos tecnológicos en lo que corresponde a este tipo de productos muy importantes el nacimiento de esta nueva idea de monotolvas mainero muy inteligentemente y en el cual participaron concesionarios muy de confianza nuestra llamó a referentes de cada región contratistas o usuarios de monotolvas para que les aconsejen que debería tener que no debería tener que rodado que estructura que tipo de eso que que la necesidad mainero en base a todos esos consejos de referentes de la actividad de la argentina lo termina desarrollando este producto con cosas muy innovadoras que hoy por hoy el departamento de desarrollo de mainero está haciendo unos trabajos verdaderamente sensacionales es lo que nos faltaba el compañero que nos faltaba para para nuestro cabezal que es hoy en día algo revolucionario en lo que es cosecha tenemos muchos usuarios de mdd y de nuestro cabezal convencional 3010 que bueno como sabemos todos siempre tratan de homogenizar las marcas en todo lo que tienen entonces la expectativa va a ser muy buena y creemos que vamos a tener muy buenos resultados del producto a pesar de que parecía que había poco por resolver entonces encontramos que había cuestiones para resolver desde el punto de vista del diseño en cuanto a dimensiones y desde el punto de vista de la robustez y desde el punto de vista de la cuestión funcional y operativa entendíamos que había que seguir acortando distancia entre ejes la tendencia era esa pero había que había que ir algo un poco más atrevido muy cortita entre ejes con un metro o más de diferencia respecto de la siguiente competidora con lo cual mejoramos dos cosas el espacio que ocupan el carretón importantísimo para aquellos contratistas que viajan distancias largas y también en lo funcional la maniobrabilidad en la distancia entre ejes te hace la corta distancia entre ejes te hace que sea muy maniobrable y siempre como te decía sin excedernos en el ancho y en el alto todas las tolvas son cuatro me olvidé de mencionar son 4 28 metros cúbicos que serían el equivalente a 22 24 toneladas 32 el equivalente 24 26 toneladas 37 metros cúbicos 28 30 toneladas y 42 metros cúbicos el objetivo de la tolva es ir al camión volver descargar y volver mientras la tolva de las cocheras está llenando y así abastecer en la cosecha de maíz que la más demandada en tiempo con una tolva a una cosechadora de esas categorías que te mencioné que son categorías grandes y lo que me faltaba era si bueno tenemos ser rápidos para llegar al camión tenemos que me faltaba decir tenemos el rápido para atracar tenemos un tubo de descarga que tiene varias cuestiones interesantes primero el espesor y la robustez es un tubo que tiene un espesor de un cuarto de pulgada 6 como 4 6 como a 5 milímetros casi como 5 minutos de espesor en la chapa del tubo es un tubo que realmente va a tener una durabilidad enorme no necesitan camisarlo de entrada tiene tiene un montón de virtudes y no tiene ninguna fijación al frente de la parte superior de la tolva es auto portante atracar como como venimos sin tener que andar mirando con calibre a qué distancia lo metí y una vez que lo atraque con la visera pongo la descarga en el centro del camión y logro llenar el camión o la embolsadora rápido pero todo rápido y rápido me refiero a que también tenemos un tubo de 470 milímetros de diámetro en la segmento medio y 510 en el segmento grande que nos permiten descargar en dos minutos dos minutos y medio la más chica de cada segmento de minutos la más grande dos minutos y medio equivalente a 12.000 13.000 kilos de maíz por minuto además de eso logramos una estética que no es poco que no es poco en este tema hacerlo desde desde una forma que no que no dañe la estética al contrario a tolva que a la vista es muy linda con todo esto que te mencioné